¡Suscríbete! Queremos seguir mostrándoles lo mejor de esta gastronomía, de la pequeña y mediana empresa, de los cabros que se esfuerzan y se levantan tempranito para trabajar con todos ustedes. Así que prepárense ahí, en la comodidad de su hogar o donde quiera que estén. Yo estoy acá en la calle en plena y la raza con mucho ruido. Así que, cabros, listos y dispuestos estamos todos para disfrutar de un capítulo más del Hacedor de Ambre. En este episodio de Hacedor de Ambre. Cabros, uno, dos ferries listos y dispuestos esperándonos. Llegamos aquí en la Sede de Ambre, está en el canal de Chacao. Chiquillos, a mi espalda, la isla grande de Chiloé nos espera con lo mejor de su gastronomía sureña. Cabros, a partir de ahora, a comer. Cabros, llegamos a Chonchi. Estoy acá, en la zona típica. Miren, huelan maravilloso. Yo sé que las cámaras aún no tienen olor, pero va a llegar el día que sí lo tendrán. Cabros, llegamos a Mercado Alejandro. Una tradición familiar aquí, al frente del mar, donde don Mario y la señora Marita nos están esperando con unas preparaciones típicas, atómicas. ¿Cómo está, maestro? ¿Todo bien? Todo bien. Gusto verlo, marito. Te veo que te pillé ahí. Te pillé con las manos en... En la mano en el cordero. ¿Corderito vamos a cocinar ahora? Sí. ¿Qué está diciendo, Marín? 11 kilos. ¿Con qué lo vamos a alinear? ¿Solamente con sal? Salcita. A los fierros. Como el pibe no es tan alto. Ah, ya. Espérate. Vamos a tratar de ponerlo al... Espérame un poquito, por favor. Es que tengo más hambre. Y yo apurado. Yo quiero apuro ponerlo al fuego ya. No se me suelte esto porque... Ahí queda la escoba. Y esto al ponerlo al fuego, Marito, se empieza como a ensanchar. Claro. Por eso le pegáis esa marra. Exactamente. Sí, vamos. 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 Una mástica. Dos másticas. Tres másticas. Cuatro másticas. Respiración. Cinco másticas. Cinco másticas. Vuelta. Y ya con el chimichurri me dejaste el loco. Yo puro... No, así se le va a poner. Un momentito más cuando... Sí. Estamos en tu terraza. Aquí tenéis el mercado. La gente ya está almorzando, está haciendo su cuento. Sí. ¿Dónde está la que corta el bacalao? ¿Dónde está la que ronca en esta casa? La que ronca, está en la cocina ahí. Ahí. Haciendo su... ¿Qué está haciendo? Su comida. Está también preparando una cazuela de cochayuyo. De vacuno. Así que ahí está trabajando ella. ¿De cochayuyo? Cochayuyo. Pero, me repita. Vacuno y cochayuyo. Vacuno y cochayuyo. Oye, Marita. Sí. Esto es un plato típico de la zona. Yo nunca había escuchado cazuela con cochayuyo. Sí, típico de acá. Hay mucha gente del norte que dice que no le gusta el cochayuyo. Y como el patrón es cargante, a veces le dicen ya. Le dice, pruebe un poquito. Esto no se lo voy a cobrarle. ¿Ah, sí? Y le convida algo. Y la gente, ¿y la gente cómo reacciona cuando le dice, oye, vente para acá, cómete algo gratis? Sí. No, pero le va para que pruebe. Y ahí ya no, se lo amé, dice, se lo amé, está muy rico. Oye, Marita. Sí. ¿Cómo se te ocurrió empezar a hacer este plato aquí en el local? Es que mi mamá lo cocinaba y yo lo he complementado más, nada más. ¿Sí? ¿Cómo se cocinaba antes? O sea, como nosotros vivimos en el campo, ya no había el zapallo, el marrón, el pimiento marrón. Nosotros decíamos pimiento marrón. ¿Ya? En el norte le dicen aquí de color. Ah. Ya. Ahora corte la carne. Ay, ahora se me pone a complicar la vaina, ¿eh? Sí, así. Ají de color, pimentón decimos. Pimentón, ¿cuánto? No, no mucho, no mucho. Un toquecito ahí. Ahí. Ahí está, mira qué rico. Lo esparzo nomás ahí. Sí. A todos lados. Ya. Ahora. ¿Listo? Sí, no, ya está listo. Mira quién llegó, hablando del que dijo que roncaba, ¿eh? A ver, Marito, ven para acá. No, no, no. No lo roncamos en la noche nomás. Ya, qué rico. ¿Cuántos platos te hacías al día esto, Marita? Esto es la cazuela, la gente que viene para acá la puede encontrar de lunes a viernes, solamente los lunes, solamente los lunes. No, toda la semana hay cazuela, pero distinta como le decía ayer. Hoy día con chayullo, mañana el dulce, después verduras, repollos con chorga, chorga seca. Bien. Sí. Un bolso también. Ahí voy. Qué delicioso el olor que está acá adentro. No importan los 40 grados, chiquillos, pero haciendo esta cazuelita con chayullo. Ahora le ponemos agüita. Ahora sí. Ya, vaya con la tetera. Uy, hace como 30 años que no le hacía la tetera. Qué herida. ¿Y tú trabajás acá solita? Sí, la cazuela. Después los aguas, otros platos igual. ¿Y Marito se encarga la parrilla afuera? Sí, pues él se encarga afuera. Y uno hace platos baratos igual. ¿Cómo preparaste este coche, chayullo? Hice, se lava la noche a noche, remojándolo. Estaba en la noche bien lavadito, remojando. Y después, hoy día a la mañana, le mandé su cocción. Y de ahí lo lavo bien lavadito y se pica. Algo, chonche. Compadre, ni olor. No tiene olor a mal. No tiene olor a nada. No es fuerte. Ahí voy. Oye, mira ese color. Como diría un amigo mío que está en Brasil, ese tostado fascinante. Ya está agarrando. Sí, ya está agarrando. ¿Me dijiste cuánto tiempo se ha asado un buen corderito? Mira, así como este corderito, chico, yo creo que una hora y media. ¿Hora y media estamos? Es más que suficiente, sí. Oye, cabros, en una hora y media más está el cordero listo. En una media hora más, dejes de dar la cazuela. ¿Qué harías en ese tiempo? ¿Qué puedo hacer? Una buena empanada. ¿Y qué más? ¿Un empanada? Sí, puede ser un empanada. ¿Sí? Vámonos. ¿Ya? Vamos. Vamos, vamos. Mira, aquí lo que decimos es empanada de carne, carne, pinú, de horno, también empanada frita, empanada de queso y los famosos milcaos, que eso lo mantenemos siempre en la negociación. Tengo una lana, tenemos milcaos o así. ¿En qué etapa estamos? Miren, cabroso. Ahora le vamos a colocar las papas, el zapallo, el ceñón de cocuchilla. Y el arroz. ¿Cuántos años de matrimonio ya? 42. ¿42 años juntos? Sí, 42 años juntos. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál? ¿El amor? ¿El amor no más nada? ¿Paciencia? Paciencia, todo. ¿Qué es lo que más te gusta de Mario? Bueno, como usted lo ve, no más. Ah, sí. Vamos a Cochayuyo. Ya, Cochayuyo. Sí. ¿Listo? ¿Dónde está? Ahí está la cazuela. Esto es una mezcla de cocina que me encanta. Mario ha sido tu partner. Sí. Tu amigo, de siempre. ¿Cómo se conocieron? Bueno, en el campo, porque yo vivía en el campo y él también. Y por ahí, 2,7 kilómetros de acá más o menos, en ambos lugares. Chácer, ¿cómo fueron los comienzos? O sea, los comienzos del negocio, como parte de comida, fue igual difícil. Mi viejo empezaron de chico, no tenían la terraza, así que se fueron de a poco, pero siempre se fueron por la parte más criolla, la comida típica, chilota. Así de a poco, aprovechando realmente el verano, los turistas, y de a poquitito ahí van trabajando siempre ahí. Me va con su frente, con harto esfuerzo que tienen que hacer por un cierto problema, pero ahí va trabajando. ¿Y qué son tus padres, Padres? No, son todos. Son todos los bebés. ¿Qué lindo plato tenemos acá? ¿Casuelita de vacuno? Con cochellito. Con cochellito. ¿Listo? Aplauso. Aplauso cerrado. ¡Qué platazos más buenos, chiquillos! ¿Esto es un plato típico de acá? Sí, típico de acá. ¿La gente lo busca? Sí, pero hay formas y formas de hacerlo. Por ejemplo, en otro lado le hacen la cazuela, le ponen todo esto y una papa entera. A nosotros no nos gusta eso. Porque esa papa entera va a cocer aparte. No más adentro lo voy. El sabor a ajo, rico. Está ahí. Cabros tienen una maradilla acá en su lugar. Yo los veo a los dos, una pareja sólida, creativa, esforzada. Marito, armaste tu terraza. Se reinventaron de la casa. Hicieron un pseudo-restaurant. Donde la gente viene a comer. Pero a tu lado, esta es mi opinión de hombre, veo a una mujer fuerte, esforzada, guerrera. Que hasta el día de hoy, pato tú, eso es lo que me llamó la atención mientras estábamos cocinando. Permiso, Marita. Su manito está con eso y ella no para. Su pie está con vendas, con heridas y ella sigue para adelante. Sí, la verdad que... Marita, ¿cuál es tu secreto? No pensar en la enfermedad, hay que trabajar, no, eso es la mejor salud, el mejor remedio. Nosotros nunca pensamos en la enfermedad, ninguna cosa, nomás que la enfermedad no tiene que entrar en la mente. Perfecto. Porque la mente nos manda. Chiquillos, ¿qué puede esperar la gente que viene para acá? ¿Casuelita? Casuelita, buenas empanadas de horno, asadito de cordero, de lechón, también de repente tengo. ¿Y estará listo, no? Está listo ya. Es una, ¿y estamos listos? Sí, sí. Jefa, vamos a gustar ahora un... Vamos a gustar un corderito y volvemos. Cualquier cosa me llaman, estoy comiendo cazuela con cochayuyo. ¿Aquí? En la calle. ¿Cómo se llama esta calle, chiquillos? Centenario. A partir de ahora comienza la música y el corte de Don Mario. Métale mano nomás. Le metemos mano. Y lo vamos a probar. Está lleno de sabores. El chimichurri. Está perfectamente bien cocinadito, Marito. ¿Qué te pasaste? Está sabrosón. ¡Cablo! Marita, ¿estáis por ahí? Marita, César, venga por acá, chiquillos. Mira, mira, mira. Abre la boca. Después, ¿se me puede atorar, Marito? Venga, 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 Marito. Chiquillos. ¡Eso! Los quiero felicitar, Marita. Me encontré, nos encontramos con un equipo, con una familia hermosa, esforzada, papá, hijos. Yo sé que hay otros hijos también que no están aquí presentes, pero que piensan lo mismo. Tienen el lugar, chiquillos, digno de mostrar a todo Chile y a todo el mundo. De verdad, los felicito. Le agradezco por habernos abierto la puerta de su hogar, de su corazón. Marita, de tu cocina, que yo sé que la asocia, no la comparte con mucho, pero bueno, hice mi mejor esfuerzo. No eran preparaciones fáciles. Ya nada más que decir, cabros, a seguir comiendo. Gracias, chiquillos. Muchas gracias. Aquí, con la manito. Con la manito. Hermano, no haces marido. Bueno. Aquí, aquí, tenés que pegarle acá. Venga, Marito, acá. Aquí. Éxale. No. Y esta es la que te regaló. Eres una bella. Gracias. Cabros, esto no es una carnicería, sino que una tratoría. Llegué a Tratoría Valdagosta. Las pastas, mijo. Las pastas están aquí al dente en el aguilucho 3510. ¿Con qué vamos a comenzar la ruta, cabros? Pastas, pasta, pasta. Más pasta y más pasta. O sea, hasta decir... Pasta. Ya, de tanta pasta. Adiós. Teresita, bella, preciosa. ¿De dónde usted es? ¿Chilena, italiana? Yo nací en Chile. Y soy hija de papá y mamá italiana. Toda mi ascendencia es toda 100% italiana. O sea, ya. ¿Y vamos a partir haciendo qué platito? Vamos a hervir estas lasañas. ¿Estas lasañas? Yo voy a cálculo. ¿Cuánto tiempo? Dos minutos. ¿Y eso es para que quede al dente? Al dente. Así tiene que ser. No tiene que estar ni cruda, ni demasiado cocida, porque la lasaña pierde todo el gusto. ¿Por qué se comen las pastas así como al dente? Al dente porque cuando está recocida pierde mucho sabor. No tiene el sabor de la pasta, tiene un sabor ya como un pan, como una harina, harina pura. Pierde el huevo, pierde toda la sal, todo pierde cociendo. Un tip para la gente que nos está mirando. ¿Cuánto tiempo se tienen que cocinar unas tallarías? Tres, cuatro minutos. Los de pasta fresca. Pasta fresca. Estamos hablando de pasta fresca. Pasta fresca, exacto. Ahora, la pasta seca, esas son cinco o seis minutos. Cinco o seis minutos, perfecto. Yo aprendí sola, solo con la práctica. ¿Y mamá, abuela? Bueno, la mamá, las abuelas, todas cocineras. Yo la base la saqué de las antiguas recetas, pero uno va perfeccionando eso. Se sacan al agua fría. ¿Por qué al agua fría? ¿Por qué al agua fría, Tere? Qué buena pregunta se me ocurrió. Para cortarle la cocción. ¿Para cortar la cocción? La bocha dos. Entonces se saca de a una. Ah, y la tiráis ahí mismo. Y se seca. ¿Y esto es como tirarla en una toalla? Muy importante, claro, porque si no, la pasta no va a absorber todos los gustos que yo le voy a poner. Se toma la lasaña, se quita. Perfecto. Se pone la bechamel, el ragú, que sería la boloñesa. ¿Ragú? Se esparrama bien. ¿Y esta salsa que tiene? Esa tiene carne, pero la tiene muy, 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 muy. Muy molidita. El queso se le pone arriba. Solamente en la parte de arriba. Y aquí adentro. Ah. Que no es difícil la cosa. Ahora, la bechamel. El queso. Se termina con el queso rallado. Oh. Que son muy buenas estas lasas. Listo. ¿Listo? ¿Estamos listos para ir a probarla? Estamos listos. Hay que meterla al horno. Listo, vamos a empezar. ¿De qué son? Tortelloni di salmone. Tortelloni di salmone. Di salmone. Di salmone. Porque estamos en Italia. Oye, ¿y esto lo haces tú, Pablo? Eso lo hago solo yo. Porque la masa aquí la hago solo yo. ¿Cuál es el secreto para una buena pasta, Pablo? ¿Cómo se hace una buena pasta? Una buena pasta, el secreto de una buena pasta, primero, ante todo, es amor. Es amor. La segunda cosa es la voluntad, tener ganas de trabajar. La voluntad. Lo importante es ocupar dos harinas que contrasten esto. Echemos la aloja. Echemos la aloja. Echemos la aloja. No importa. ¿El agua tiene que ir con aceite o solamente sal o con agua? Y darle el aceite al agua. Eso es una cuestión que no sé quién lo ha inventado. Nunca se le pone aceite al agua. Puede... Dos minutos. Dos minutos. Y ya está. Maravilloso. Pasaron los tres minutos, se sacan. Oh. Esto lo vamos a comer con una salsa que recién hizo mi cuñate, una salsa de nueces. Relleno con... salmón. Salmón ahumado y un poco de ricotta. Uy, el salmón. Ay, qué bueno. Rico, suave, cremoso. Es sano. Es sano. Ah, bueno, eso sí. Eso es lo más importante. ¿Cómo se valora comer una pasta así? Por ahí. Le voy con esto. ¿De qué son estos? Siempre le salgo un plato y un pesto. Ay, qué amor que tiene esto. Una pasta muy bien, muy finita. No es como el otro pesto, que tú sentís los ingredientes. Claro, claro. Gracias. Uy, te pasaste. Dale. Qué delicioso. ¿Puedo partir? Claro. Parte, mamá. Por favor. Uy, tanta copa, tanta copa. Señora, perla ahí. Ya. Oye, ¿cuántos años casados, chiquillos? Cuarenta. 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 Cuarenta años casados y todavía estamos aquí, po. Todavía estamos juntos. Todavía estamos juntos. Todavía estamos juntos. Oye, qué veo, mira eso. Que el ideal para estar juntos no es ninguna receta, no es nada de trascendental. Porque uno... Tiene que ser porque le decía a la señora que les puede hacer como uno quiera. Bueno, no sé qué dijo Paola. Me eché la lasaña y me fui. ¿Sí? ¿Te gustó? Me encantó. Sí. Me fui donde mi mamá. Ah. Cuando chicos estaban. ¿En serio? Mira, qué bueno. Claro. Estamos en nuestro segundo local de la Ruta de Pastas. ¿Dónde? En Ecolocuá. Con mi compadre. ¿Cómo estás, socio? Pastas, pizza y mares. Estamos listos para disfrutar en este lugar. ¿Qué Ecolocuá significa? Aquí está. Aquí está. El hacedor de hambre. Y en la Ruta de las Pastas. Maestro, ¿qué vamos a hacer? Sí, el profesor acá. Vamos a hacer un añaloti. ¿Añaloti? Un relleno. Voy a probar el maestro ahí. ¿Cómo? La especialidad de la casa, Jesús. ¿Sí? Sí, la especialidad de la casa. Ahora vamos con esta... ¿El secreto del Leo con una buena masa? Debería hacerla con corazón y tener buenas manos. Sí, de ambos. ¿Hace cuántos años trabajan juntos? Llego trabajando 17 años. ¿17 años? La masa, lo principal, no tiene que quedar muy gruesa ni muy delgada. Ya, apunto, saco mi corte. De repente tenemos avanzado. Todo es manual. No cocino, es más de comida. ¿Con qué se hace la salsa? Mantequilla, sartén caliente, mantequilla. Perfecto. Aceite de oliva. Tiramos cabrones. ¡Ay, qué bonito! Cinco cabronesitos, dos. Listo, la crema. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuánto tiempo, Leo? Estos son un minuto fresco. Un minuto, para afuera. Y ahora ya están listos, Iván. ¿Echamos la salsa? A la salsa. Servimos. ¿Así es rápido? Sí. No, 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 no. Estamos gentiles a oficio, ¿no? Eres un grosso. Gracias por mostrarnos su cocina. Un gusto conocerlo. Mucho gusto. Desordenado. Qué maravilloso plato. Todo artesanal hecho a mano al minuto. Esa es una de las gracias de nuestro restaurante. Me impresionó lo rápido que trabajan los cabrones. Acá tú podés comer más de diez pastas rellenas, que es una de nuestras especialidades, las pastas rellenas de jaiva, de alcachofa, de portobelo. Pero esto es uno de los más clásicos, que ya más tiempo con nosotros, más de 20 años. ¿Y esto se prueba así nomás, sosito? Sosito. Sosito. Tuttofato en casa. Hay mucha gente que ocupa muchas palabras. Eso es un buen término, la verdad. Los tres mejores platos más o menos. ¿Pati, cuáles son? La ñaloti de jaiva, de cranchio, que es este. El otro, ravioli y alcachofa. Ravioli y carchofo, que es relleno con alcachofa fresca. Es una crema de alcachofa saltea al vino blanco. Qué gracioso. Y el otro que puede ser también el portobelo, que es relleno de fungi parís, porcini y portobelo. Tres tipos de champiñones. Se hace un relleno con aliños, vino tinto, etc. Y se saca ese plato, que es muy bueno también. Qué rico. Bueno, podríamos estar todo el rato diciendo, pero tuve que elegir tres. Ah, nada más. Te puedo dar diez. Eres un bacanucho. Gracias por recibirnos. No, con gusto. Muchas gracias a ustedes. Salud, chiquillos. Tienen que venir ahí con lo cual. Salud. Dos se comuna ñuñoa. Y ahí está el Martín. Listo. Maestro, ¿con qué nos vas a esperar hoy? ¿Cómo estás, compita? ¿Todo bien? Hoy día ñoqui de beterraga. ¿Ah? Ñoqui de beterraga. Ñoqui de beterraga. Exacto. De la beterraga, un ñoqui. No bañado con salsa de beterraga. Así te quiero ver. Oye, así te quiero ver. Listo. Mira, así te quiero ver, mijo. Así te quiero ver. Vamos a ver qué pasa, cabro. Asagio, la tratoría italiana en la ruta de las pastas en el hacedor de hambre. Charlie Brown, beterraga. ¿Cómo estás, compita? ¿Todo bien, Cristóbal? Todo bien. Oye, y esto es novedad para mí. Un ñoqui de beterraga. ¿Cómo es el método de hacer un ñoqui de beterraga? Siempre uno encuentra un ñoqui de beterraga, pero siempre tiene algo de papa. La idea de nosotros era sacar la papa del ñoqui y usar otros tipos de verduras para que no sea siempre el mismo ñoqui de papa que se hace siempre. Entonces, con la beterraga, el problema que teníamos siempre era el tema del agua. Nosotros lo que hacemos es asarla. La pelamos y la molemos. Sacamos un poco, echamos un poquito de harina y empezamos a amasar así. Porque esta vamos a hacer como un cilindro. ¿Ya? Oye, ¿y la gente cuando viene para acá sigue prefiriendo el ñoqui, pero el tradicional? ¿O ya ustedes han ido metiendo...? No, hemos tratado para que la gente no se vea siempre por lo tradicional. Por ejemplo, para hoy día el almuerzo solo tenemos ñoqui de beterraga. O es ñoqui de beterraga o... Ya, y esto es la... Esto no es un molde, se puede hacer con el tenedor. Antiguamente antes se hacía con tenedor. Y ahí una está ahí, con el dedo se va dándole la forma. Ya, te pasaste. Ahí. Antes plástica. Perfecto, ya, maravilloso. Y esto, al agua... Esto, al agua... ¿Cuánto tiempo? Depende. Hay gente que dicen que cuando ya salen a flote, el ñoqui está al dente. Entonces, adentro... ¡Qué rico! Ahí. O cualquiera, cabrón. Este es el menú ideal para un hambriento pastayolo. Así lo vamos a llamar. Qué maravilla. Y esta ensaladita de acá, ¿eh? Tomate. Mozzarella y pesto de albahaca. Con unos espárragos envueltos en brochuto. Que los metemos al horno con queso parmesano. ¡Qué maravilloso! ¿Les parece que le metamos mano de una y después hablamos? Ya. Eso, listo. ¡Oh! ¡Ay, cabros! ¡Qué delicioso! ¿Y así almuerza todos los días la gente aquí? Así es. Una placita al frente. Buena vista. Es una receta italiana antigua que hacía mi abuela a veces para entrar. A veces ya huevos fritos arriba. Pero ya creo que con los ñoquis de fondo. Hubiera sido un exceso. ¿Eh? Hubiera sido un exceso. Pero siempre es bueno probar los excesos. Siempre es bueno. Controlado. No quedándose en los excesos. En los excesos. Están ahí. Están al dente. Se le siente el sabor a beterraga. El sabor a beterraga, los acompañamientos, el queso. Oye, es un platazo. Y esto es un plato normal. ¿Así se sirve? Así es. ¿Cuánto es el menú chiviano? 6.009. ¿Por dónde? ¿Y con pozo? ¿Por otro café? ¿Y qué le llegas hoy día? Porque está bueno. Es que está muy bueno. Se van a encontrar con cosas realmente italianas. Familias. Una cuestión de tradición. Y se van a encontrar con cosas como estas. Cosas que no son típicas de, a lo mejor, otro restaurante italiano. O de la comida italiana conocida. Sino que es esto. Nosotros atendemos, por ahora, de martes de asado. ¿Ya? De 11 y media a 8. A 11 y media de la mañana ya me puedo estar comiendo un menucito como este. Claro. Y a las 6 de la tarde también puedes venir. O ver por la segunda vez. Siempre hay. Muy bueno. Siempre está la posibilidad. Me gusta eso. La segunda vez. Estamos. Cabros. Bacanucci. Chiquillos. Muchas gracias. La ruta del hacedor de hambre a las pastas. Ha llegado su fin. Adiós. Cabros, llegamos a Emilio Baise con Santa Isabel. Buscando qué? Lo mejor de la comida tailandesa. Esa fusión chilena con el mote rico y muchos ingredientes distintos. Lo encuentro aquí, en Thai Corner. Con unos cabros potentes para el puño. Y con una amistad que viene hace muchos años. Estoy listo para comer. Cabritos. ¿Qué vamos a hacer para partir? Mira, para partir les voy a mostrar el plato más famoso de Tailandia, que todos piensan que puede ser el pad thai o algo así, pero es el tom yang kung, que es una sopa. Espera, wait, wait. Tom. Yam. Yam. Kung. Kung. ¿Qué significa? No pregúntelo que no se puede responder. Yo veo que son muy pocos ingredientes. Eso es lo que se busca en la comida tailandesa. Sí, son muy pocos ingredientes y son más o menos los mismos sabores. Esta es leche de coco, que voy a mostrar para hacer una salsa que después le hace el power final a la sopa. Chile dulce. ¿Ají, chile y dulce? Ah, clarito. Ahí dice coco. ¿Y eso es muy picante, socio? No, no, es muy picante. Después viene el lobo picante. Oye, compa, ¿y dónde aprendiste a hacer todo esto? Mira, esto yo cuando estuve en Tailandia, yo más o menos me gusta, cuando viajo me gusta ver los sabores que hay en la cocina, pero más que restaurantes famosos, cosas así, me gusta la calle. Y bueno, me llamó la atención de que esto, 2004, que fue cuando yo estuve allá, no existía, pero para nada acá. Entonces, ahí traje ideas que, bueno, hasta este punto que pude lograr poner el local, los tenía siempre en la cabeza y decía, esto puede funcionar, puede funcionar. Y en ese tiempo pasó que llegó el sushi y que, boom, el sushi se llega. La explosión, la explosión. Y te guardaste la idea. Yo creo que este es el momento ya de la explosión del Thai porque es como una comida rápida, pero es mucho más sana. En la cocina tailandesa no se ocupa ni sal ni azúcar, o sea, un poco de azúcar, pero todo se pone salado con la salsa pescado. Esto es lima kafir, que es una hoja que tiene un sabor como un poco ácido, que le da el toque perfecto. Esto es galangal, que sería como el jengibre tailandés. Y esto es el lemongrass. Esto es como un tallo, que también da un sabor ácido, cítrico, y que lo puedes usar fresco, pero es más cómodo para nosotros usarlo deshidratado. Uy, es bien parecido a los calipto, pero es la madera vieja. Sí, este coco. Esto después queda en la sopa. ¿Queda en la sopa? Queda en la sopa y después tú tienes que echarle al ladito. Perfecto. Bueno, este es el típico champiñón ostra. Qué lindo. Y el champiñón... Normal. Aquí hay ajís que son de Tailandia, que es el chiquitito rojo. Uy, qué lindo. Que se llama... ¿Se puede probar así? Sí, pruébalo, bajo tu propia responsabilidad. Vale. Lo voy a probar otro, pero te voy a ver. No, si lo voy a decir, lo voy a decir. Es muy picante, es muy picante. Ahí voy. Espérate. Yo no lo he hecho nunca. Dos, tres. No está bueno. Ahí viene. Ahí viene un poco. Pero no es como el puta madre, así de... Pica. Pica. Pero es un sabor a un maíto. Sí. Es rico. Sí. Es fácil de llevar. O fruto. Exactamente. Es picante, pero tiene un sabor a fruto. Voy a ser súper sincero, chiquillo. El que no le gusta el picante, no lo pruebe. Sí, pero ahora me está picando. Está picando mucho. Se los quiero decir a todo Chile. Azúcar, azúcar. Entonces, ahora echamos una combinación de ají. Ahora está el azúcar con mis socios. Se escogelaron los camarones y empiezan a tomar ya el color que uno está acostumbrado. Perfecto. Con el salsa pescado hicimos el salado, con el ají el picante. Como que uno va jugando con esos elementos y en la medida que tiene más o menos un plato, tú vayas haciendo la receta. Oh, qué lindo. Vamos con un poquito de cilantro, igualá. Bella presentación, un plato bonito, blanquito, que va con los colores de la sopita. Y miren esto. Sabrosa, fresca, nada de picante. Yo pensaba que me iba a hacer como un estallido. Mi socio me dijo que se comía esas cositas verdes, que me lo voy a comer. Voy con el camarón, los ajís que están adentro. Esta es una sopa de verano, de invierno, primavera, otoño y todas las estaciones que usted quiera. Sabrosa, rica, picantita en su punto. Tiene ahí la proteína necesaria para comer. O sea, es que este me da más miedo que el otro. No sé por qué. Tengo miedo. Ya, es que el otro también te da picante. Creo en lo personal que para mí comer el plato número uno de Tailandia, tan bien presentado, tan bien sabroso como esto, tienen que venir a probarlo, cabrón. Es fresca, es rica, está hecha con amor, está hecha sabrosita. Es más, le podríamos agregar el toque chileno con la marraquetita al lado y la sopiadita. ¡Ah, qué deliciosa! Buena idea. Buena idea, ¿eh? Si quiere, como no hay marraqueta acá, la trae de su casa. Usted viene con marraqueta en mano y comemos. Cita, Fran, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Qué le vamos a hacerle hoy? Hoy día vamos a hacer cremoso de mote. ¿Cremoso de mote? Sí. ¿Qué es el cremoso de mote? Es como un risotto. ¿Ya? Pero no va a llevar la cocción que se hace un risotto. Entonces, el mote ya está cocido, lo echamos a la olla y empezamos a echarle el resto de ingredientes y hasta que se haga con un guiso. Entonces, va a ser entre un guiso y un risotto. ¿Cómo es trabajar con amigos, con todos los chiquillos acá? Eh, bacán. Primera vez, o sea, he trabajado con amigos, pero que no que sean tan jefes, ¿cachai? Como pasó, ahí sale el sabor del curry y ahora le vamos a echar la leche de coco. Pero tú me diste un sabor medio. Sí, o sea, un poco más picante, vos me dijeron que te gustaba picante. Sí, sí, a mí me encanta. Ya, y aceite. Ya, y ahora vamos a hacer como un lomo saltado, pero es un cerdo. Cebolla. Cebolla primero. Estamos grabando, cabros, la combinación del jengibre con el ajo. ¿Qué es esa salsa? Esta es la tamarín. Echemos la sopa morena. Un poquito más de agua para que se disuelva y ahora se hace como un caramelo. Oh, y al color se fue a otro nivel. Ah, y también cantoce. Ya, usted me dice jefa. ¿Para adentro? Usted le echa. Ahí va. Subisca. Estás súper, ya. Tu culpa. Y ahora. ¿Cachai? Eso es lo vagal. Guindilla. Me doy por pagado, cabros. Me retiro de esta pega. O me llevas a trabajar contigo. Qué hermoso. Ay, señorcito. Y lo más rico. Sí, ojo. Sí, cuático. Delicioso el plato. Está picantito, está rico. Está bien sabroso, está bien como alegre, está bien festincito. Ese plato no lo encuentras en otro lugar. Ni de Thai, ni de nada. 100% creación de Thai. Esto es una fusión de ustedes. Es una fusión que nosotros hacemos para salir más o menos de los platos regulares. Nos gusta la creatividad y cada día vamos haciendo un menú que es fusión y cosas nuevas como esto. ¿Hace cuánto tiempo que se conoce en chiquillos? Somos amigos de toda la vida. ¿De toda la vida? ¿Ginte? Imagínate, esa foto tiene cuántos años. Soy yo, ahí estoy el Nacho. Miren. Ahí, ¿no? Ahí estáis tú. Sí. La foto del jardín. El Nacho ahí cantando. Cantante. Ahí empezamos a ser amigos toda la vida, toda la vida. Siempre con ideas parecidas hasta que un día estábamos yo en mi oficina, él en su oficina. Trabajo de corbata. El desafío mayor, claro, fue la gastronomía. Salirse el sueldo al corbata. ¡Claro! Pero un desafío aún mayor es venir con un tipo de gastronomía que el chileno aún no está completamente adotado de su... Sí, pero yo creo que en Chile ya no es como 10 años antes. Ya ahora todo el mundo viaja, llegan influencias extranjeras. Tú vas a La Vega y puedes encontrar casi todos los productos, gastronomía peruana, gastronomía latinoamericana. Nosotros sin querer empezamos a tener una identidad extra a la que buscamos, que son los postres. Porque la Fran, que es la cocinera estrella acá del Thai Corner, tiene como un gran bagaje en cuanto a... Pastelería, ¿cómo se dice cuando es? Repostería. Repostería. Y ella empezó así como, oye, pero mira, este postre es muy famosa. No, hagamos esto. Y empieza así, guau. Y al final, de repente, no tenemos postres ni en la carta, pero alguien pide, uno lo ofrece y te dicen ya, ok, ¿qué postre? Y le damos opciones sin que... Lo creamos en el momento. En el momento. Como que, oye, ¿pero te atreven a probar esto? Y te dicen, ok, trate que... Oh, miren qué lindo. Tofu, piña. Chancana. Uh. Fusión, fusión, pero imposible. Uh. Permiso, cabro. Mmm. Ahora son los frutas. Es una bomba de sabores. ¿Te acordás de la bolita de la suba y pie pasada? El tofu del invierno, la piña. Igual es fresco en todo. Agri-dulce, confe. Mmm. Creación de Thai Corner, 100%. Ah, como. ¿Te va? Es una de la verdad. Ese combo, ese combo me calentó. Te desafío a unos combitos. Ya, po, bueno. Es el Muay Thai. Me metí el codo, me voy a ponerle un poquito ahí. ¿Ahí? Sí, el Muay Thai también tiene alto codo. ¿Ya? Uno. Eso es fundamental. O sea, que el codo ahí. Ay, joder. Tiene el codo en la cara. Ahí. Ah, fuerte. Yo no le quiero hacer un perro muerto a estos gones ni cagantes. Imposible. Te pasaste, ya. Ya, enséñenme ustedes ahora. Dale. Un, dos. Uh. Un, dos, tres. Esa. Uh. Un, dos, un, dos. Dale, vamos, vamos. Uno más, uno más, uno más. Ya, uno, dos. Uh. Ah, está bien para eso. Uh. Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias, chiquillos. Oye, cabra, ¿dónde están las cabras? Por ahí andan. Querida jefa. Por favor. Mi querida compañera de viaje. Carla Fran, ella es la jefa del jefe. Nos despedimos acá, chiquillos, en Thai Corner. Los dejamos a todos invitados para que vengan a probar lo mejor de la comida tailandesa. Aquí, en la callecita, Emilio Baise con Santa Isabel. Cabros. Muchas gracias. Un lentito. Y como yo dije delante, me la llevo con piloto. Fran. Nos fuimos cualquier cosa. No me busquen, yo lo llamo con la Fran. Nos vamos a ver. ¿Qué más hay que preparar hoy día, Fran? Lo que quieras. Lo que quieras. Yo llamo a la tele. Yo tengo tallarines con salsa. ¿Le gusta? Sí. Está chiquitita la hamburguesa. Oye. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban que me dejaron solo? Estábamos buscando. Mira con lo que me recibieron los cabros de Roos Burger. Y yo que pensaba que me iba a tener que comer esta solo. ¿Qué creo? ¿Para casa? Mmm. Mmm. Oh. Uno. Dos. Tres. Es lejos el mejor comienzo que he tenido de una nota. Me encanta. ¿Sabes dónde estamos? En Roos Burger. En Viña. Víctor, ¿con qué vamos a partir? Bueno, ahora vamos a comenzar con la cheeseburger. ¿Ya? La cual va de partida con 225 gramos de... Ajá. ¿Qué tiene, mijita? Ahí está. ¿Qué ahí está? Una bacon y una shrimp. ¿Una qué? Una bacon y una shrimp. Una bacon y una shrimp. Mira tú, la tanto. Oye, ¿son 250 gramos? 225 cada hamburguesa. ¿Cada? Cada hamburguesa. ¿Cómo? ¿La hamburguesa tiene dos hamburguesas? Sí. Que van a ir rellenas con mantecoso, que son mantecoso. Queso cheddar y queso azul. Víctor, ¿y qué piensa la gente cuando llega esta hamburguesita así cortadita y el queso empieza a chorrear? Yo creo que... Yo creo que... Se me hace agua la boca, vio. ¿Sí? Sí, pues sí, igual, súper rico todos los quesos, entonces... Víctor, ¿desde cuánto trabajáis acá? Yo llevo casi tres a cuatro meses acá. Hay que sellarle un rato para por un lado. ¿Ya? Mira eso. Y ahí se va aplastando, teniendo todo. Oye, ojo con el... Mira, mira el queso como se comienza a hacer el pancho acá. Oye, delicioso. ¿Qué tiene arriba, Víctor? El sésamo. ¿Sésamo? ¡Oh, qué maravilloso! Y esto lo... ¡Ah! Más con mantequilla. Es como el secreto. Pero es maravilloso. Qué buena hamburguesa. Tracamos todo por separado. Víctor, ¿cuál crees tú que es el secreto de que la gente viene a comer acá al bus? Le gusta, como dicen, un buen chileno, sanchar, compartir un buen ambiente, ¿cachai, o no? Entonces, mira con partilla, como es una buena hamburguesa y una buena conversación. Qué rica lechuga. ¿Qué lechuga ha tenido ahí? Esta es lechuga hirocónica. ¡Oh, maravilloso! Chiquillos, ¿cuánta gente atiende? Ponte tú. ¿Cuántas hamburguesas tienen que sacar en un buen fin de semana? Cuando está muy bueno, a veces en el turno de 1,5 de la tarde serán alrededor de 100, pero seguido. ¿100? Aquí no para el ronón. Sí, estoy listo. ¿Vamos a comer? Cabrón, no me digan que solamente eso de estar comiendo. No, para empezar. Qué rico, chiquillo. ¿Qué es lo que les gusta de acá, el Roof? Es un clásico del Roof Burger, las patas que tienen, entonces nosotros siempre empezamos con unas patas. Esa onda gringa, ¿qué tal les ha gustado ese estilo acá, chiquillos, en miña? Bien, en miña, bien. Hacía falta un restaurante como este, no se encuentra mucho. Qué bueno, cabrón, ¿y siempre vienen por el mismo tipo de hamburguesa o van variando, probando de todo? Bueno, la idea de igual yo creo que siempre es probar de todo un poco, siempre uno tiene una favorita, pero hay... ¿Cuál es tu favorita, compadre? La cheese. La cheese. Yo me quedo con la Roof Burger. ¿La Roof Burger? La Roof Burger. Ya, cabros, a comer. Disfruten, cabrón, gracias por la buena onda, chiquillos. Que estén bien, que estén bien, chau, hermano. Munk Q, cerveza nativa, sin gluten. ¿Qué significa esto, cabros? ¿De quién es? Una cerveza que hicimos nosotros mismos en Santiago, la hacemos hace como dos años, y esta es la primera cerveza chilena sin gluten. ¿Pueden tomar? Los celiacos. ¿Celiacos? Que sean para personas celiacas. Uy, qué maravillosa. Y acá en Viña, hay pocos locales que la tienen, nosotros somos uno de los únicos locales, lo pueden encontrar en otros bares o botillería, pero acá en el restaurante, acá en Viña, en el sector poniente, somos los únicos que tenemos a hacer cerveza. Chiquillos, ¿por qué quisieron hacer este tipo de chavos? Ah, bueno, ah, bueno. Buenas tardes, señoritas, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, qué bueno. Salupo. Uf, buca. Salud. Salud, cabros. Esto yo lo miro acá, chiquillos, y es muy gringo. Nuestro estilo es un estilo más cerdo, más americano, con harta salsa, alto ingrediente. Nos gusta. Arto de todo. Maravilloso. Esta es la Cheeseburger, una hamburguesa que tiene la carne rellena con tres tipos de queso. Queso mantecoso, queso cheddar y queso azúcar. Uy, qué delicioso. ¿Cuál es la favorita de ustedes, cabros? La favorita de nosotros es la Roof Burger, que es la hamburguesa del local. Uy, miren eso, cabros. Uf. Me acordé de la hamburguesa de la mamá. ¿Sí? La que iba con arroz al lado y vos babiabas ahí cuando veías, ¿no? Está en la raja. Está bien preparada, está sazonadita, muy buena. Mmm. Me encantó. Miren, chiquillos, permiso. Digno de mostrar. Nosotros tratamos de ocupar siempre ingredientes de primera calidad. Siempre nos destacamos porque ocupamos el mejor tocino nacional, los mejores quesos. También importamos productos desde Estados Unidos, como es un estilo americano, traemos productos importados. Y siempre lo ideal es que la hamburguesa sea de primera. Hay un puesto maravilloso, justo para mí. ¿Cómo están, cabros? Hola, ¿todo bien, familia? Mucho gusto. ¿Qué están comiendo, chiquillos? Hamburguesita, hamburguesita, hamburguesita. Opa, ¿y eso? Chorrillana. ¿Su chorrillana? ¿Qué andas? Nosotros llegamos la semana pasada a Punta Arena. Y este es el primer restaurante al que venimos. Qué hermoso, Punta Arena, permiso. Tenemos que ir a Punta Arena. Hay que ir a Punta Arena. Chiquillos, ¿y qué les ha parecido la comida acá en el Roof Burger en Viña? Es súper excelente. ¿Sí? Sí. La calidad del producto, el tamaño, esto es muy bueno. Oye, ya, qué ricos, chiquillos. Disfruten, buen provecho. Muchas gracias. Bienvenidos a la zona. Primera vez. Uy, qué huella. ¿Y este tipo de manzana que es, chiquillos, es como deshidratada? Claro, es una manzana deshidratada. Un fruto seco. ¿Le gusta probar a la gente cosas nuevas acá por la vida? Sobre todo la gente que viene harto acá, que son clientes más frecuentes. ¿De la parte? Que juegan estas hamburguesas nuevas. Nosotros igual, cada cierto tiempo, como cada tres meses, cambiamos la carta. Vamos cambiando, agregamos nuevas hamburguesas o sacamos algunas. Y esta, además de tener manzana, tiene una cebolla caramelizada y también una salsa de queso azul. ¿He probado una cebolla o nunca? ¿Nunca? No. Con manzana, esta nota. Loco, me encantó. La de manzana está atómica. Hay gente que se atreve a probarla, pero hay gente que le parece bastante extraño y no... Por lo extraño de la hamburguesa, no la pide. Pero una vez que la prueban... Me gustan los sabores. ¿Te sientes la mezcla de sabores? Chiquillos, y tienen que venir a probarla. Es una cagada. Está buenaza. Así. Cabros, los felicito. Chiquillos. Rufburger. A todos ustedes. Cuando anden por viña con hambre, o con riñaga con hambre, o por donde quiera que vengan con hambre, vénganse para acá, porque están muy buenas. Gracias, cabroso. Bacana. A mi espalda está Chacao, este pueblo hermoso que nos espera con los brazos abiertos. Pero nuestro destino final, chiquillos, uno de ellos es Chacao. Más conocido como Chonchi. Protector de azul. Estamos grabando, enganche, whatever, donde quieran ponerlo. Donde el guatón Zamora, Carlitos o Andrés quieran ponerla en la web. Caballero, por favor. Vamos a hacer. Caballero, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Socio, se nos rompió la camioneta, no nos puede llevar. ¿Para dónde vas? A Castro. A Castro. ¿Nos sirve? Igual. Graemos, ¿no? Nos salió muy elegante. La baba, bueno, que se vio algo de nuevo.